¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy me siento súper súper contenta porque la verdad empezamos con esta entrevista de nuestros youtubers más seguidos directamente desde Montreal Canadá junto a revista mi norte y bueno yo les voy contando de ellos de dónde vienen cómo llegaron a Montreal, cómo llegaron a Canadá tenemos ya un youtuber sobre 250 mil suscriptores que ustedes pudieron ver que viene de Arica de Chile chiquillos un aplauso para él ya tuvimos esa entrevista y hoy la verdad que me siento súper súper orgullosa por el tema femenino que una de nuestras mujeres saca la cara por nosotros y ella es nuestra querida Kipi hola Kipi ¿cómo estás? Hola muy bien muchas gracias ¿cómo estás tú Magdalena? Oye la verdad que yo chicos yo tengo que comentarles que me siento súper emocionada desde que me contacté con ella porque ella no sólo porque logró más de 100.000 suscriptores sino que ella fue mi inspiración mediante mi viaje a Canadá porque la verdad que cuando uno va a viajar a un país siempre quiere investigar un poco y cuando yo puse google y puse a ver vídeos de Canadá cómo es Canadá clima de Canadá y aparecía Kipi y Kipi se volvió la verdad la guía de todo mi viaje Kipi debo decírtelo y agradecerte también el apoyo que tú entregas de repente tanto a tantos inmigrantes que llegan de tantos países a Canadá para mí es de verdad todo un placer la verdad poder ayudar a tanta gente por medio de información y experiencias aquí en este país de verdad que para mí es súper gratificante saber que estoy pudiendo ayudar a tantas personas sí bueno la verdad que quiero que ustedes conozcan de esta página esta página en youtube en instagram en facebook es Kip Kipi Tini tiene una camarita y nuestra querida hojita de Canadá bueno yo les voy a comentar un poco que ella viene de Bogotá de Colombia y ella llegó a Canadá en 2005 bueno yo te quiero contar de que los vídeos que yo vi sé que también tienes mascotas igual que yo adoras los animales y por eso también te quise entrevistar porque eres un animal estarial súper positiva y bueno comentarles entonces de estos vídeos que la verdad es para también la gente que viene por primera vez a Canadá viene de repente en tema turístico pero también viene a vivir ¿cómo nace esta idea Kipi de realizar? porque tú eres diseñadora gráfica ¿verdad? sí, sí, yo soy diseñadora gráfica perfecto ¿y cómo nace la idea de empezar a subir vídeos o de repente un día dijiste voy a grabar de aquí al trabajo y te diste cuenta que esto era viral? bueno la verdad en un principio yo abrí el canal porque quería hacer un canal de dibujos a mí me gusta mucho dibujar y quería mostrar mi arte por medio de youtube entonces un día grabé un vídeo de mi perrito jugando con mi perrito que era cachorro en ese entonces y a muchos amigos míos así en mi círculo como de amigos y familiares les encantó el vídeo y les dijeron oye ¿por qué no nos subes vídeos sobre tu vida en Canadá? porque era curiosidad ¿sabes? y yo dije bueno pues está bien y así fue como hice un primer vídeo sobre pues cómo es la vida aquí en Canadá y me gustó mucho el tema de salir a grabar de hablar de Canadá y empezó a crecer un poco más la idea o sea es algo que tú siembras una cosa más pequeñita y de repente empieza a crecer a crecer a crecer y así fue como empecé con esto de hacer vídeos sobre Canadá exclusivamente después dejé un poco de lado la cuestión de la idea del arte y me centré más realmente en Canadá y en como más o menos explicar cómo se puede venir a vivir aquí, cómo es la vida aquí realmente fue una evolución, un proceso pero en un principio no era de Canadá el canal verdad, mira yo no sabía eso, bueno en realidad yo creo que uno también va adecuándose a lo que los seguidores van pidiendo y lo que ellos van queriendo en el minuto ¿cómo te guías? bueno yo en realidad yo tengo un guión, o sea yo tengo así como un archivo grande donde pongo todas las ideas que voy teniendo, a veces me llegan ideas incluso soñando estoy soñando y en el sueño me llega una idea, digo, oh no he hablado de eso, sería un buen tema y lo pongo ahí y a veces también son ideas de mis seguidores que me dicen deberías de hacer un vídeo sobre tal cosa y yo lo voy poniendo ahí y eventualmente pues la lista se ha ido creciendo de temas que tengo que tocar y pues como trato de hacer un vídeo a la semana más o menos entonces pues se ha quedado mucho material acumulado ahí y así es como de a poquito voy como que tomando cada cosita o noticias o simplemente curiosidades o algún programa nuevo de migración que abre entonces yo trato de averiguar todo lo que puedo sobre eso para poder informarlo a mi público en español exacto, porque yo les voy a comentar que entre los vídeos más visitados tiene por ejemplo el permiso de trabajo en Canadá que yo me imagino que todos quieran saber cómo sacar ese permiso y tiene más de 349 mil visitas o sea, yo me imagino que ya en la mitad de eso ya viven aquí en Canadá es posible lo más probable de hecho como mi canal se ha abierto hace más o menos 4 años ya desde ese entonces muchos de mis suscriptores desde el principio ya están viviendo aquí perfecto y ha sido muy bonito porque todavía sigo como hablándome con ellos y ellos todavía me siguen a pesar de que ya viven acá siguen siguiendo mis vídeos y apoyándome y eso es súper bonito para mí sí y yo me imagino que para todos también era como el conocerte, el saber de ti y quién está porque en todos tus vídeos solamente no, o sea en ningún momento apareces tú en las entrevistas y yo siempre decía quién será, cómo será y siempre estábamos con la duda pero yo sé que más adelante vamos a hablar de eso, viene alguna sorpresa por ahí pero vamos a hablar de ese tema pero la gente te ha pedido mucho saber de ti, quieren conocerte todo el tiempo, todos los días recibo mensajes de personas diciéndome oye Kitty, pásame una foto tuya, yo te prometo que no se lo voy a pasar a nadie te prometo que no la publico obviamente yo no he pasado nada a nadie, yo he sido muy estricta con eso hay muy pocos seguidores de pronto a los que he dejado así de repente conocerme es muy muy raro tener que ver primero como una relación de amistad antes para que yo pues pueda así como acceder a ese nivel de confianza con ellos y son muy pocos, en realidad son como tres personas nomás a los que he dejado así como conocerme mira, imagínate y tener la confianza de que esas personas no publiquen nada y que no digan nada tampoco porque ahora con las redes es súper difícil yo de todas maneras te felicito porque, primero porque eres mujer y porque nos representas a todas y que rico que estés aquí colaborando porque muchos pueden viajar y viajan y viven pero tú estás haciendo una contribución muy grande a mucha gente y eso se agradece, entonces te quería felicitar también y yo creo que todos los seguidores que hoy te están escuchando, por ahora escuchando también te quieran agradecer todo ese tiempo que tú dispones para la gente muchas gracias, sí, claro muy bonito de esta comunidad latina en Canadá que todos tienen su propia experiencia y su propia historia por contarte sí, y es verdad, y nosotros también compartir la experiencia de un youtuber tan reconocido aquí en Canadá para toda Latinoamérica porque te cuento que nosotros llegamos a todo Perú Chile, Bolivia, Argentina y tantos países que ahora nos están siguiendo porque como estamos acá en Montreal y esto ya está creciendo más estamos llegando mucha gente que yo me imagino que hoy van a tomar sus computadores y van a visitar tu canal para saber un poquito más de información de acá en Canadá que es Kip Kipi Tini, oye, ¿qué es lo que viene para ti? ¿cuál es tu norte, Kipi? porque bueno, nuestra revista es Mi Norte, entonces, ¿cuál es tu norte, Kipi? bueno, Mi Norte es poder llegar a una más personas que puedan saber cómo llegar a Canadá porque aún que no lo creas, hay mucha gente necesitando esta información y no tienen ni idea de cómo hacerlo, de cómo llegar a Canadá o simplemente cómo es la vida en Canadá, yo quiero seguir con este proyecto quiero seguir ayudando a la gente, de hecho yo tengo un sitio web en donde me tomé el tiempo de, bueno, aparte de crear el sitio web como tal me tomé el tiempo de tomar todas las preguntas que me hicieron en estos cuatro años los suscriptores, las más frecuentes y responderlas por categorías de, digamos, inmigración, estudios, turismo, porque obviamente hay muchas preguntas entonces yo lo que hice fue que me centré en hacer esa página web para poder ayudar a la gente que, digamos, no puede ver un YouTube si no puedes ver un canal de YouTube en donde estás, pero necesitas la información tienes mi página web que esa se llama conociendocanada.com y en esta página web está toda la información que puedes encontrar en el canal de YouTube así que es como, también como para ayudar a la gente que no necesariamente tiene acceso a ver los videos o sea que no los puede ver al menos pueden entrar a la página web y allá pueden leer todo lo que es las mismas respuestas que están en los videos las pueden encontrar aquí también así que ese fue como uno de mis proyectos que tenía y así se ha ido como desde el torcido en el horizonte es un poquito difícil de decir quiero hacer tal cosa porque bueno, mi sueño para mí mi sueño personal, mi horizonte es ser dibujante profesional y yo voy de a poco pero aparte de ese, mi horizonte con el canal de Canadá y todo eso es justamente tratar de llegar a más gente a poder ayudarlos a saber más o menos cómo se llega a Canadá y cómo se vive en Canadá y eventualmente quiero pues también como empezar a mostrar más mi día a día acá que eso todavía pues no lo he hecho mucho y eso es como mi próximo paso mira, qué bien bueno, yo creo que lo vas a lograr porque si te has comprometido tanto con tantos suscriptores porque yo tengo que felicitarte ¿qué sentiste cuando llegó a tu puerta ese premio de superar los 100.000 suscriptores? porque yo lo vi hace pocos días y yo dije, no es que ahora sí viene la entrevista sí, de hecho cuando llegó la placa fue muy bonito porque es como un reconocimiento a tanto trabajo a tanta como a la perseverancia más que nada a la perseverancia no rendirse nunca y yo jamás 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 en mi vida me imaginé que fuera a llegar a tanta gente mis videos fuera a llegar a tantas personas es de verdad es algo que jamás me pasó por la cabeza y cuando llegó la placa ya no lo podía creer yo era de verdad esto está pasando es como que todavía hoy en día me quedo pensando y digo es increíble la cantidad de gente que puedes llegar a tocar con tus videos y alcanzarlos y es muy bonito y además no solo eso sino la gente que te escribe por privado y te dice oye muchas gracias por tus videos me ayudaron mucho y ya estoy aquí en Canadá y en verdad quiero agradecerte entonces cada mensaje que me llega a mí es súper bonito de verdad me siento muy feliz cada que leo un mensaje así y antes de terminar esta entrevista quiero darles un dato a la gente aquí viene la parte surprise de nuestro video y es que Kipi va saliendo a la luz chiquillo Kipi Kipi ¿cuándo? ¿qué fecha la gente te quiere conocer? ¿cuándo sales a la luz? sí yo finalmente decidí salir del animato ya que siento que en mis videos necesito como avanzar más siento que estoy muy estancada y a veces uno necesita salir de su zona de confort entonces yo siempre simplemente siento que ya necesito salir de mi zona de confort y necesito ir más allá y por eso decidí pues salir del animato dejar el animato de lado y esto va a ser más o menos para gusto es que decidí ya como ya salí del animato primero va a ser en Autacutón que es como un evento que se hace súper grande aquí en Montreal y va mucha gente pues allá entonces yo dije bueno Kipi y otros que me quieran conocer voy a estar allí vendiendo dibujos porque voy a tener una mesa de artista y mucha gente pues de hecho ya me ha confirmado que va a ir a conocerme en Autacutón en persona pero perfecto digamos ¿a qué fecha? ¿ya tiene la fecha exacta? sí el 16 de agosto va a ser el día 1 de Autacutón vamos a estar tres días allá viernes, sábado y domingo entonces viernes 16 17 y 18 de agosto perfecto ¿y esto dónde se va a realizar? en el Palacio del Congreso de Montreal perfecto entonces ahí vamos a estar con Revista Mi Norte chicos para conocer a nuestra Kipi y salga del anonimato y la verdad Kipi bueno decirte y mandarte un abrazo gigante sé que para la próxima entrevista vas a estar sentadita al lado mío o parada al lado mío es muy posible sí aunque claro obviamente yo voy a salir primero así pero en los momentos en que salga así ya del anonimato en videos en YouTube ya va a ser un poquito unos días después voy a dejar como yo le prometí a los chicos de Twitch que van a ser los segundos en verme entonces primero van a hacer la salida del anonimato en Twitch y ya y si después saldré en un video de YouTube eso fue esa misma semana va a ser casi todo que he pegado oye me imagino la emoción de esa gente que lleva tanto tiempo esperando conocerte si todos queremos conocerte es que te digo algo estar en el anonimato no es fácil de hecho bastante complicado porque tienes que estar pendiente de que no saliste al lado estar pendiente de que no te vean que no te escuchen que no te descubran y eso es un estrés grande eso es un estrés que tenía que cargar todos estos años y ya la verdad es que ya estoy bastante cansada de hecho porque esto es parte de que haya tomado esta decisión de salir del anonimato porque de verdad es bastante estresante entonces yo digo que ya cuando así salga el anonimato va a ser una carga grandísima que se va a caer de mis hombros y pues por eso quiero salir y dar la oportunidad de salir del anonimato oye porque tu voz yo te escucho y es como escuchar los videos cuando dices Orwaa nos vemos en el próximo video y yo digo imagínate tú estás comprando algo y al lado te escucha alguien ¿te ha pasado? ¿qué te dicen? sí de hecho es que es lo que yo digo o sea por eso es que yo tengo a veces miedo porque yo a veces digamos salgo con mi familia y hablo con ellos y yo como que trato de hablar así suave como que me empieza ¿qué me entiendes? es como ya me da miedo ya de hablar y que me vayan a discutir y todo pero yo por eso dije yo no quiero ya seguir así yo no quiero seguir respondiendo oye bueno pero yo de verdad bueno decir nuevamente que estoy súper contenta de que hayas tomado esta decisión de darte a conocer con todos nosotros y hoy la tuvimos chicos junto a Revista Mi Norte aquí en Montreal Canadá agradecer a todos esos youtubers que aportan y apoyan a tanta gente y bueno nuestra youtuber Kipi está hoy con nosotros y agradecerte porque de verdad queríamos que la gente conociera un poquito sobre tu vida sobre tu norte qué es lo que querías hacer qué viene en los próximos meses y ya saber que te vamos a conocer nos llena de felicidad muchas gracias a ti por la entrevista ha sido la verdad un placer estar acá y aquí voy a continuar con los videos y pues eventualmente como el canal va a cambiar por lo del anonimato vamos a ver qué tal nos va vamos a ver si me gusta este nuevo tipo de formato que vaya a integrar al canal bueno y nosotras desearte lo mejor lo mejor para todo lo que se te viene junto a tus videos y a tus mascotas queridas y a tu familia que te apoya un montón y nosotros vamos a seguir chicos recorriendo la búsqueda de los que triunfan en Canadá Kipi lo logró llegó al 2005 y hoy es una youtuber súper súper famosa que ya lleva más de 100 mil suscriptores en YouTube y la verdad que la admiro demasiado por todo su trabajo y bueno yo me voy despidiendo chicos este chaleco que está aquí yo les mando un beso a toda esa gente porque lo recibí de regalo de nuestra zona andina ustedes saben que yo adoro adoro los viajes para Perú Bolivia Chile el interior y bueno me llegó este chalequito de regalo que la verdad debo agradecerlo porque de verdad es súper abrigadito y bueno yo sé que están terminando con los carnavales de verano y Kipi espero que algún día tú conozcas nuestra Latinoamérica Chile Perú Bolivia ¿has tenido la posibilidad de visitar? a Chile digo mira si ha ido a Chile ¿qué parte conociste? estuve en Santiago estuve en San Antonio y estuve Pumaya creo que se llamaba Pumaya ¿sí? súper bonito sí estuve tres semanas allá mira qué bueno bueno entonces para despedirnos chicos agradecerles mandarle un beso a toda esa gente de los carnavales que ya están terminando ya allá y Kipi un saludo para todos tus seguidores y toda la gente que nos sigue en Revista Mi Norte muchas gracias también para todos tus seguidores y para ti obviamente y espero que estés muy bien perfecto bueno chicos nosotros nos seguimos viendo en nuestros próximos videos junto a Revista Mi Norte Música Música